Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Activando la Mañana. Para nosotros es muy importante que ustedes se asesoren y aprendan en nuestra compañía y por eso damos la bienvenida a Luis Daniel Vallejo, él es asesor inmobiliario a propósito de que queremos tratar ese tema, de esos desafíos y por supuesto oportunidades para adquirir un inmueble en nuestro país. Bienvenido. Así es, gracias, gracias por esa invitación. Y yo sé que esto es una entrevista que ustedes me van a realizar a mí, pero yo desde allá, todo el rato viéndolas y pensando, ¿desde qué hora ustedes se paran para venir acá tan bella? Son hermosos, Daniel, ya siento que te quiero. Tan bella. Hermoso de mi corazón, qué buena vibra tienes, me fascina lo que puedes transmitir y precisamente por ello queremos aprovecharte al máximo con respecto a este tema. He soñado por todos en algún momento de nuestras vidas, cuando logramos cierta madurez y cuando queremos establecer familia, tener un pecho, poder proveer a los nuestros de un hogar. Se presentan dificultades, pero también, por ejemplo, el Banco Central en el mes de mayo, en su reunión de política monetaria, redujo la tasa de interés de un 8.5% a un 8% de interés. Se supone que esto más adelante se va a ver reflejado, entre otros rubros, en el sector inmobiliario. Háblanos un poco de eso para interés de toda nuestra fiel teleaudiencia. Así es, Beba, qué alegría que estés informada al respecto, porque en realidad aquí en República Dominicana hay muchísimas facilidades para invertir, pero también hay muchos desafíos cuando no estamos bien asesorados con un inmobiliario. En base a eso, en la tasa de interés de los bancos actualmente era un 16%. O sea, muchas personas inclusive dejaban de invertir porque decían, oye, no quiero hogarme con un interés tan alto, pero ahora mismo hay una tasa de encaje legal a un 9%. Quiere decir que muchísimas personas que antes tenían esa limitante, porque no se arriesgaban a invertir, teniendo una tasa tan alta, ahora lo pueden hacer, teniendo en cuenta que sí hay un límite de fondos destinados en 9%. Entonces, ese es el llamado para que las personas se animen a hacer la inversión lo antes posible. Eso es así. Y sobre todo, un factor muy importante es la planificación. Sabemos esas personas que se planifican con tiempo, porque a veces se adquieren, como decimos, en planos. ¿Esto es algo que conviene? ¿Es algo que ustedes, como asesores, también pueden recomendar a las personas? Sí, claro. Es algo que nosotros recomendamos muchísimo porque hay un plan de pago que les va a permitir a las personas que normalmente no tienen ese capital fuerte, invertir en una propiedad lista, puedan hacerlo en planos, pagando 2.000, 5.000 dólares de una reserva, luego pagando un 10% a la firma del contrato, y luego en cómodas cuotas hasta la finalización de esa construcción tienen hasta 30 meses, dependiendo del proyecto en sí, pero por lo general toma de dos años a dos años y medio, que es un tiempo suficiente para que hagan un pago de un 30%. O sea, estamos hablando de que cualquier persona puede aplicar. Y a la hora de estar listo ese inmueble, la ganancia es increíble. O sea, lo que tú ves realmente, lo relativo al valor que adquiere esa vivienda, que tú de alguna manera iniciaste esa inversión en plano, es increíble lo que ocurre porque lo viví y me aproveché de esa venta. Ahora bien, precisamente porque lo viví, Daniel, yo quería preguntarte algo y tú como experto me lo aclararas a mí y a nuestra fiel teleaudiencia. Hay personas que piensan mucho en este tipo de edificaciones, con áreas sociales, que tal vez tengan apartamentos muy, muy, muy pequeños, porque actualmente las construcciones van por apartamentos muy cómodos y casi que, por ejemplo, la cocina en una sola área. Pero, de repente, no tienes la privacidad porque son muchos pisos, mientras que hay edificios más sencillitos, en donde son pocos vecinos, tal vez son pocos pisos, no tienes la necesidad de interactuar con tantas personas y son más económicos. Yo quiero que tú me establezcas esa diferencia y cómo puede, tal vez, un apartamento más sencillo representar para tu calidad de vida una mejoría notoria. Sí, sí. Para eso mismo es importante, cuando nosotros depuramos un cliente, preguntarle cuál es tu intención de inversión. Porque hay apartamentos, ahora, con este tema del Airbnb, hay personas que quieren invertir en torres en Santo Domingo, pero no quieren tener que estar interactuando con otras personas que no sean vecinos reales. Entonces, nosotros lo que les recomendamos es, mira, esta torre es Airbnb-friendly, quiere decir que vas a tener entrada o flujo de personas, de turistas, de empresarios que estén en la ciudad alquilando esa propiedad, o tenemos esta otra torre que es destinada para familiares. Sí, que por cierto, ahora que mencionas el tema del Airbnb, hay personas que quieren precisamente un edificio, una torre, que no incluya estos apartamentos que utilizan para Airbnb. Eso también lo tienen contemplado. Sí, claro. Aunque generalmente las personas cuando quieren hacer algo tipo inversión, por eso lo que decía la Beba, tiene mucha razón, el metraje no es tan importante. Hay personas que dicen, ok, yo quiero invertir en un apartamento de 30 metros, porque al final es lo que puedo yo pagar. Y una persona que esté alquilando esa propiedad no está pendiente de que sea una propiedad ostentosa, con un gran metraje, sino que sea funcional para su estadía en esa ciudad. Ahora bien, se ha incrementado el valor de las propiedades en Santo Domingo en estos últimos tiempos. Hubo una restricción justamente en el año 2021 por parte del Banco Central, precisamente por todo el tema que tiene que ver con la pandemia. Ahora, esa restricción, pues como lo acabamos de decir, en mayo se redujo esa tasa de interés, lo que va a repercutir más adelante en el sector económico en general. Pero yo quiero saber, ¿cómo se ha incrementado el valor de las propiedades? En República Dominicana, específicamente podemos hablar de Santo Domingo, tal vez de Santiago, que es también una gran ciudad dentro de lo que es República Dominicana, y quisiera saber efectivamente si se ha mantenido, porque hubo un momento en el cual en el sector inmobiliario, yo estaba precisamente buscando apartamento, y eso fue a finales del año pasado, se dispararon los precios de una forma que yo dije, no puede ser, que de una semana a otra los precios fluctuaban y todo era en ascenso. ¿Qué es lo que está pasando ahora con respecto a esto del valor? Bueno, en la República Dominicana, como bien dices, después del COVID hubo un aumento en la inversión, eso claramente, como la oferta y la demanda, las propiedades también suben su costo, su precio, y no solo en Santo Domingo y Santiago, como mencionadas, sino también en Punta Cana, que es un sitio de inversión predilecta por los extranjeros. Entonces, sí hemos visto que ha aumentado bastante, pero eso también ayuda a la persona que está haciendo una inversión a tener en cuenta que va a tener una plusvalía después con esta propiedad, sea porque la desea vender más adelante o porque tiene un inmueble más en su cartera de propiedades y de activos. Por ejemplo, en Punta Cana nosotros tenemos un proyecto muy bueno, que es una ciudad moderna, que si tú inviertes el capital, el 100%, tú estarías ganando un 5% de tu propiedad durante cada año de construcción. Es decir, que no solamente te estarían pagando un 5% destinado a tu cuenta de banco, sino que también te daría una plusvalía al final de la inversión. Excelente, excelente, y de verdad que es de vital importancia esa asesoría por parte de ustedes para precisamente esas personas que quieren adquirir una vivienda, ya sea para vivir con su familia, o por supuesto también para invertir como un negocio. ¿Cómo pueden contactarte para una asesoría? Sí, me pueden encontrar en mi Instagram como Luis Vallejo Asesorio Inmobiliario, también al 829-683-4623. Excelente, me encantó tenerte, espero que vuelvas muy pronto para que nos des buenas noticias, y a ver si hacemos una inversión contigo. Claro que sí, espero eso. ¡Puntacana está fabulosa! Ahora más que Punta Cana, es uno de los sectores, el predilecto del Caribe, más adelante hablaremos de eso, sin embargo, en este instante veo... ¡Suscríbete al canal!